¿Qué es la pseudociencia? Hoy no, pero si Dios quiere en la próxima conferencia, con alguna persona que habla de cosas parecidas a lo que presenta Helen White aquí y que es interesante de conocer para saber determinar dónde está la verdad y dónde está el error. Nosotros gracias a Dios tenemos al espíritu de profecía que nos deja muy claro lo que Satanás haría y a través de qué. Menos mal que tenemos el conocimiento que Dios nos da para poder discernir y no caer en las trampas de Satanás. Claro que si queremos pasar de todo esto, lo más fácil es que finalmente, por un lado o por otro, sucumbamos. Mirad si es importante saber verdaderamente si un profeta es de Dios o no. Mente, carácter y personalidad, tomo 2. Es una recopilación de los escritos de Helen White. Y vamos a empezar por aquí porque veréis qué cosas tan interesantes iremos encontrando. Ya hemos tenido bastantes métodos humanos. Una mente educada, únicamente en la ciencia mundana, no podrá comprender las cosas de Dios. Pero la misma mente, convertida y santificada, verá el poder divino de la palabra. Ahora, únicamente la mente y el corazón que hayan sido purificados por la santificación del espíritu, pueden discernir el qué? Las cosas celestiales. ¿Os dais cuenta de la importancia del espíritu? Es la única forma de poder discernir las cosas celestiales. Pero miremos ahora, en este apartado, Satanás usa la psicología. Se me mostró que tenemos que estar en guardia, por todos lados, y resistir con perseverancia las insinuaciones y los trucos de Satanás. Este se ha transformado en ángel de luz y está engañando a muchos y llevándolos cautivos. El provecho que saca de la ciencia de la mente humana es tremendo. En este caos, se arrastra como una serpiente, en forma imperceptible, para corromper la obra de Dios. Trata que los milagros y las obras de Cristo aparezcan como el resultado de la habilidad y el poder humanos. Si Satanás atacara al cristianismo en forma abierta y osada, los cristianos vendrían afligidos y en agonía a los pies del Redentor, y su poderoso y fuerte Libertador pondría en fuga al audaz adversario. Por eso se transforma en ángel de luz y obra en la mente para apartarla de la única senda segura y correcta. Algunas ciencias, como la frenología, la psicología y el mesmerismo, son canales por los cuales se acerca más directamente a esta generación y obra con ese poder que caracterizará sus esfuerzos hacia el fin del tiempo de prueba. Lo que es conocido como hipnosis, transmisión de energía, que cura, todo esto es lo que entrañan estas palabras que aquí se utilizan. Es interesante que Elena White nos estaba advirtiendo de que esto iría más hasta el fin del tiempo. Satanás no entra en una controversia directa porque los cristianos, si fuese así, se asustarían tanto que se aferrarían de Cristo. Y Cristo, entonces, ¿qué haría Dios? Pues intervenir, porque su pueblo lo clamaría, lo necesitaría, lo pediría su ayuda, y Dios actuaría, habría una conversión de corazón y una entrega a Dios. Entonces, el Espíritu Santo puede actuar. Pero claro, si entra tan sutilmente, por aquí y por allá, arrastrándose como esa serpiente segilosa, está haciendo un trabajo impresionante, y más que lo va a hacer. Satanás conoce muy bien la mente humana. Durante miles de años, Satanás ha estado estudiando cómo funciona la mente humana, y ha aprendido a conocerla bien. Mediante las sutiles actividades que despliega en estos últimos días, está vinculando la mente humana con la suya, llenándola de sus pensamientos. Está haciendo su obra en forma tan engañosa, que los que aceptan su conducción, no saben que están siendo guiados por él conforme a su voluntad. El gran engañador espera confundir de tal manera las mentes de los hombres que sólo se oiga su voz. ¡Sólo se oiga su voz! Mirad de qué forma tan sutil entra, por tantos medios distintos, por tantas puertas, ¿verdad? Que finalmente sólo puedes llegar a oír su voz. Eso es lo que él busca. Y así será al fin de los tiempos. Así será. Está profetizado. Nuevas teorías interesantes, pero diabólicas. La luz de la verdad que Dios quiere que llegue a la gente de este mundo en este momento, no es la que los eruditos del mundo quieren impartir. Porque estos hombres a menudo llegan a conclusiones erróneas en sus investigaciones, y como consecuencia del estudio de las obras de muchos autores, se entusiasman con teorías de origen diabólico. Satanás, revestido con el ropaje de un ángel de luz, presenta al estudio de la mente humana diversos temas que parecen muy interesantes y llenos de misterio científico. En la investigación de estos temas, se induce a los hombres a aceptar conclusiones erróneas y a unirse con espíritus seductores en la obra de proponer nuevas teorías que apartan de la verdad. Muy ingeniosamente actúa Satanás. Todo lo que contradice la palabra de Dios es mera suposición, dice este subtítulo. Quien tenga el conocimiento de Dios y su palabra tendrá una fe fundamentada en la divinidad de las sagradas escrituras. La Biblia no debe ser sometida a la prueba de las ideas y la ciencia del hombre. Lo correcto es someter las ideas humanas a la prueba de la norma infalible. Quien actúe así sabrá que la palabra de Dios es verdad y que la verdad nunca se contradice. Todo lo que aparezca en las enseñanzas de la así llamada ciencia que contradiga las verdades de la revelación de Dios será mera suposición humana. Y en este apartado, una falsificación de la verdad nos dice hay solamente dos bandos. Satanás obra con su poder avieso y engañoso y valiéndose de poderosos engaños entrampa a todos los que no permanecen en la verdad que han apartado sus oídos de ella y se han vuelto a las fábulas. Satanás mismo no permaneció en la verdad. Él es el misterio de iniquidad. Por medio de su sutileza da a sus errores destructores del alma la apariencia de verdad. Mirad lo que dice en esta frase. Él es el misterio de iniquidad. Esta mañana estábamos comentando precisamente quién es ese misterio de iniquidad. Es un sistema papal pero que además tiene un origen y ese origen misterios de iniciarse en misterios está precisamente en Satanás. Él es el ministerio de iniquidad por excelencia. En eso consiste el poder de sus errores engañar debido a que son falsificaciones de la verdad el espiritismo la teosofía y otros engaños similares obtienen gran poder sobre la mente de los hombres. Esta es la obra maestra de Satanás. Pretende ser el salvador del hombre el benefactor de la raza humana y así seduce más rápidamente a sus víctimas llevándolas a la destrucción. El poder embrujador de Satanás los magos de los tiempos paganos equivalen a los mediums espiritistas clarividentes y adivinos de hoy. Las místicas voces que hablaban en Endor y en Éfeso están extraviando todavía a los hijos de los hombres con palabras mentirosas. Si se descorriera el velo ante nuestros ojos podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir. Tenemos un velo en nuestros ojos. Es esa dimensión que nosotros no podemos ver normalmente. A veces sí. Depende de circunstancias. Ya hemos hablado de qué circunstancias. Pero bien. Así es como Satanás va trabajando continuamente. Lo que antes eran magos ahora son mediums. Lo que antes eran gente hechicera y demás adivinos y demás de ahora. Y que no hay cada vez más. Ponedla a televisión ponedla a ciertas horas y veréis qué llega a salir continuamente. Donde se ejerza influencia para inducir a los hombres a olvidar a Dios allí está Satanás ejerciendo su poder hechicero. Fijaos. Su poder hechicero te hechiza. Cuando los hombres se entregan a su influencia antes que puedan darse cuenta su mente se ha confundido y su alma se ha contaminado. El pueblo de Dios de la actualidad debería prestar atención a la amonestación del apóstol a la iglesia de Éfeso. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino antes bien reprendedlas. Y eso es lo que debemos hacer reprender esos engaños satánicos. No nos aventuremos en el terreno de Satanás. Tenemos que mantenernos cerca de la palabra de Dios. Necesitamos sus amonestaciones y el ánimo que nos da además de sus amenazas y promesas. Necesitamos el ejemplo perfecto ofrecido solo en la vida y el carácter de nuestro Salvador. Los ángeles de Dios cuidarán a su pueblo mientras avanza por la senda del deber pero no hay seguridad de esa protección para los que se aventuran en el terreno de Satanás. ¿Sabéis? Conocí a alguna persona que me dijo a ver, como sé lo que hay en la masonería y tal me voy a hacer para ver las cosas desde dentro y desde dentro verlo todo y sacar los datos y bueno, todo esto. Evidentemente mi consejo fue este. No te pongas en la boca del enemigo porque la protección divina se va a apartar de ti. Si tú vas expresamente allí tú quedas bajo muy poca protección divina. Por tanto, no juegues con eso. Bien, gracias a Dios llegó a reaccionar esa persona y se tiró atrás. Pero esto puede suceder no solo entrando en logias masónicas. Puede suceder pues vamos a saber qué creen los masones en todos los detalles. Vamos a ver qué hace esta señora con las cartas. Vamos a ver cualquier cosa. Todas estas cosas satánicas. Nosotros, cuanto más lejos, mejor. El instrumento del gran engañador dirá y hará lo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Importa poco si se dice espiritista médico eléctrico o sanador magnético. interesante. Para Helen White no hay distinción. Espiritismo, médicos eléctricos, sanadores magnéticos, todo lo que ahora está tan de moda es lo mismo. Espiritismo, poder diabólico. veréis que en esa filmación que os quiero pasar el próximo día veréis que una persona que es muy sincera porque da la sensación de ser muy sincera habla mezclando precisamente estos conceptos. asunto de electricidad en las personas que somos así, hechos así, también sobre telepatías y cosas parecidas con explicaciones científicas al respecto. en verdad todo esto es espiritismo y lo bueno es que veréis que mezcla cosas que realmente son buenas y algunas son muy ciertas y otras cosas además son curativas y con esa mezcla de conceptos es más fácil entrar en las personas. Pero bien, yo esta persona no sé si conoce la verdad o no al 100%. pero deberá conocerla porque me han dicho que verdaderamente es una persona muy sincera. Ya veréis qué declaraciones hace que pondremos además dando unos datos sobre los asuntos de electricidad en el cuerpo y de ciertas terapias que hablan de todo esto y veréis ahora leyendo lo que leemos que sabremos distinguir lo que es la verdad de lo que es el error. Mediante pretensiones engañosas captará la confianza de los incautos pretenderá leer la historia de la vida y entender todas las dificultades y aflicciones de los que acuden a él. Esto es lo que hace el espiritismo ¿verdad? Te cuentan tu vida y te dicen lo que te va a pasar y todas las predicciones posibles cuáles son las circunstancias etcétera etcétera. Disfrazado de ángel de luz mientras lleva en su corazón la negrura del abismo manifestará gran interés por las mujeres que buscan consejo les dirá que todas sus dificultades se deben a un matrimonio infeliz esto puede ser muy cierto pero su consejo no mejorará la situación les dirá que necesitan amor y simpatía bajo la pretensión de un gran interés por su bienestar lanzará sus encantamientos sobre sus víctimas indefensas embrujándolas como la serpiente al tembloroso pajarillo pronto estarán totalmente en sus manos y la terrible secuela será el pecado la desgracia y la ruina ¿y no es cierto acaso que muchas mujeres acuden a estos lugares por situaciones amorosas? sí y tanto que sí no sólo por haber perdido un cónyuge o un hijo o un... no, no porque están muy preocupadas por su situación cuando ven que sus matrimonios se tambalean y no encuentran la solución lo que encuentran es precisamente el embrujo y allí todo termina peor fuerzas latentes de la mente bueno ahora también hay hombres que hacen eso no sólo son las mujeres por supuesto que se pongan la solución hasta la próxima Gracias por ver el video.